Como fuere, no me sorprende. Esta gente no tiene ningún tipo de respeto por las instituciones públicas, ni por el Estado de Derecho, ni por el propio Estado. No en vano el proyecto político de todas estas personas es hacer saltar por los aires, es la voladura del propio Estado. Bueno, es todo una inmensa tomadura de pelo, pero al final respondes el corolario lógico a cuando entiendes que las instituciones públicas son tu coto de caza privado y quieres ejercer unos supuestos derechos de propiedad de los que careces sobre las instituciones públicas. No respetas absolutamente nada, ni el imperio de la ley, ni el Estado de Derecho, ni la legalidad vigente, ni la Constitución, ni las leyes, ni las resoluciones de los tribunales, ni las propias instituciones públicas, también la Junta Electoral Central, porque no respetas absolutamente nada. Bueno, este es el nacionalismo en su última esencia, un proyecto eminentemente racista, étnico-identitario, que tiene por objetivo levantar una frontera, un muro entre conciudadanos, convertir a millones de personas en extranjeros en su propio país y además saltando por encima de las leyes. A mí me parece bochornoso y obsceno, una vez más, que se hable de presos políticos por esta gente, por esta gentuza, hablando claro, cuando presos políticos en este país, por supuesto que ha habido, ya ha habido hace pocas décadas, no hace tanto tiempo, y es una verdadera vergüenza que prófugos de la justicia, prófugos de la justicia, cobardes prófugos de la justicia, o políticos presos, como bien ha dicho Fran, por dar un golpe de Estado contra un Estado de Derecho, personas que quieren romper la unidad de justicia y la unidad de distribución, que es un Estado, que es una comunidad política democrática, ejercitando presuntamente un derecho a autodeterminación, que una vez más habrá que decirlo, no existe, no es invocable ni predicable en un Estado democrático como es España, lo que quieren ejercer estas personas encima, saltándose la ley, es un supuesto privilegio, una facultad de secesión, de secesión, encima para con las comunidades autónomas y para con los conciudadanos más desfavorecidos, dejar de redistribuir con ellos, dejar de compartir con ellos, dejar de compartir ciudadanía con ellos, y sin respetar nada, el ABC de un Estado democrático. Bueno, esta gente son nuestra verdadera extrema derecha, nuestros verdaderos racistas, y son un peligro, un peligro público.